¡Por fin logramos la unidad! ¿Y de quién es ese matrimonio? ¡Todito, estoitico! ¿Y no le falta algo importante? ¡Tenemos todo! ¡Los candidatos, los medios, los partidos, los billuyos! ¿Y dónde está el pueblo en todo eso? Sabía que se me olvidaba algo, pero eso tiene arreglo. ¡Ponte a contar con eso! ¡Yo te aviso, Chirulín! ¡Suscríbete al canal!